Aquí, Morea del Sur, nos estamos cortando el pelo en protesta Porque Chatein habla muy rápido y no entendemos Habla muy rápido, muy rápido Los estudiantes protestamos contra Chatein No entendemos nada, porque no entendemos los chics No entendemos nada, no entendemos las cositas No entendemos Chatein, habla muy rápido Para nosotros los coreanos del sur, protestamos contra Chatein Estamos pelones por culpa de Chatein Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatein, bienvenidos al programa Buenas noches, Alexandra Buenas noches, Luis ¿Cómo estás? Súper bien Muy bien, me alegro tanto Amigos, ¿qué calor hizo hoy en Miami? Tenía tiempo sin sudar tanto Sude casi tanto como la FIFA cuando se enteró del nacimiento de la Superliga Hizo tanto calor en Miami que por primera vez La temperatura en grado Fahrenheit alcanzó los códigos telefónicos 305 y 786 Hizo tanto calor en Miami que la gente acudía a los centros de vacunación Para que les inyectaran té frío con limón Buenas noticias para la ciudad La compañía Riff lanzó oficialmente su primer servicio de entrega a domicilio Realizado por robots y promete entregar pizzas en un día y 30 minutos o menos Si la pizza le llega un día y 31 minutos o más, el pedido le sale frío, horrible y gratis De cualquier forma, es importante recordar que el sistema de entrega de comida robotizado está en fase de prueba Se han registrado algunos episodios desafortunados en que los pedidos no han llegado Completos Nos quedamos en Florida, único estado de la unión en que las piscinas de la casa funcionan a tiempo compartido con los cocodrilos El gobernador Ron DeSantis firmó una ley antiprotestas que estaba en discusión desde finales del año pasado Esta prohíbe las protestas, pues el nombre está bastante claro Por cierto, si usted no estaba de acuerdo con la aprobación de la ley antiprotestas, ya es tarde para protestar La ley implica un aumento en los impuestos de los habitantes aquí en la Florida Ya que, y ojalá esto fuera chiste, será necesaria la inversión en camas y espacios para las cárceles del estado Porque claro, automáticamente asumieron que prohibir las protestas van a tener que detener más gente Eso va a ser así, cosa que no cayó mal entre los vendedores de uniforme color naranja y zapatos sin cordones Otra industria que se verá afectada será la fabricante de cartulinas, marcadores y brillantina Una vez eliminadas las protestas, estos productos quedarán reducidos a tareas escolares Otra observación que hacen los críticos a la ley es que según ellos es muy ambigua Y no determina con precisión ¿Cuáles son los factores que implican ilegalidad? Durante una protesta la cosa va desde incitación a la violencia hasta andar por ahí de mirones Y sabemos que las protestas atraen más mirones que vecinas sin cortina ¡Ay, pero mira! ¡Se compró un Elfrager nuevo! ¡Vamos! Cajemos ahora al país cuyo presidente dejó todos los trajes en la tintorería El Salvador Aquí vemos a Bukele luciendo al revés la gorra presidencial Sí señor, bueno, aquí va En El Salvador usarán la ayuda de perros entrenados para detectar el coronavirus Así es, el perro se acerca, lo huele y si tose, pierde sentido del gusto, pierde sentido del olfato, usted está contaminado No arruguen la frente, es una buena noticia, si me ponen a elegir entre un hisopo por la nariz o un Golden Retriever Oliéndome lo que sea, me quedo con el Golden 100 veces Las unidades de acción canina estarán ubicadas en los aeropuertos y podrán detectar tres casos Pacientes asintomáticos, pacientes sintomáticos y pacientes sintomáticos o asintomáticos cargados con 3 kilos de droga Supongo que en la mayoría de los casos la inspección canina anti-COVID-19 se va a realizar a través de una aproximación anal Porque si le preguntas a un perro por dónde prefiere oler, la inmensa mayoría responde por el Por el Ellos se huelen entre ellos por el El apoyo de animales para detectar enfermedades no es algo nuevo Desde hace tiempo se sabe de mascotas entrenadas para señalar y manejar cuadros depresivos Incluso hay perros adiestrados para detectar el cáncer Irónicamente no hay un solo perro entrenado para subir al ascensor, marcar planta baja y salir al jardín a hacer sus necesidades O en el mejor caso usar y bajar la poceta Cambiamos de tema El cantante venezolano, Carcito, se despidió de los escenarios para presentar un nuevo proyecto La Superliga El escándalo de la Superliga le da la vuelta al mundo Como decimos en Venezuela, ya sácamelo Esto nos hace suponer que es un invento de los chinos para distraer la atención del coronavirus O un invento de Marc Anthony para distraer la atención del problema en la transmisión vía streaming de su concierto el sábado pasado O un invento de Meghan Markle para distraer la atención de su sensible ausencia en el funeral del abuelo de su esposo O un invento de Raúl Castro para seguir yendo al mundo Para seguir yendo al mundo Para seguir viendo Para quienes no estén al tanto sobre el tema de la Superliga de fútbol Y me refiero a los extraterrestres que no han sobrevolado en las últimas 48 horas el planeta Tierra Les resumo La Superliga es un invento futbolístico Inventado por Messi para distraer la atención de su ya fastidioso plan Para abandonar al club Barcelona e irse a jugar a otra parte Ok, no es cierto Fíjense La Superliga es un evento futbolístico en que van a participar un grupo de 20 equipos top de origen europeo A mí me gusta llamarlo G20 Aquí ven a los jugadores del G20 Posando para la fotografía vestidos elegante y prepotentemente Como podrán imaginar la FIFA está que echa chispas de la rabia Están tan furiosos que cambió sus siglas a FU FU FIFA Recuerden que este programa también lo ven los niños Y hay que sumar todo para el registro de sintonía Miren niños, ese es Piki y Pini Mouse No podemos poner la imagen de los verdaderos Mickey y Minnie por temas de derecho de autor Aquí ven al creador de Piki y Pini Mouse Ralph Fisney Quien a su vez tiene un increíble parecido con el actor Cedro Infante Confundidos ya o quieren más Ok, bien Les decía La FIFA está furiosa con la creación de la Superliga Y amenazó con suspender la participación de deportistas que apoyen a la naciente organización Pueden imaginar cómo sería el Mundial de Qatar Si vetan a los futbolistas más importantes del planeta Qué gran oportunidad para futbolistas que se parezcan físicamente a los futbolistas más importantes del planeta Como Ricardo Montamesi O para Giorgio Ramos Jugador de segunda división de finales del siglo XVIII O qué gran oportunidad para el busto de Cristiano Ronaldo Indignado El presidente de la FIFA criticó a la Superliga y advirtió Si eligen seguir su propio camino deben vivir con las consecuencias Frase poco original Ya se le había escuchado a Stuart y Andy cuando se lo dijeron a Sting No le fue nada mal a Sting Ya se lo había dicho el que cortaba el cabello a este señor que ven en pantalla Ese que está ahí No le fue nada mal dejarnos el pelo largo La Fuerza Aérea Colombiana confirmó el sobrevuelo en su espacio aéreo de un avión militar ruso no autorizado La aeronave fue detectada con la ayuda de un pequeño sujeto que no le quita la vista al cielo desde los años 80 Según autoridades aeronáuticas colombianas el avión militar ruso invadió su espacio aéreo la mañana del lunes pasado De verdad que cosa tan pasada de moda Lo que se estira hoy día es reportar avistamientos de ovnis ¿A quién le importa el sobrevuelo de un avión militar ruso? Viéndolo por el lado positivo Tenemos la confianza de que si el piloto de esa aeronave se pone creativo e inventa algún movimiento sospechoso La Fuerza Aérea Colombiana sabrá derribarlo ¿Podemos decir lo mismo de una maniobra sospechosa realizada por un ovni? No creo Cuarto día de Raúl Castro Fuera del Poder Amigos cercanos cuentan que Raúl está insoportable No hace otra cosa que pelearse con su nieto por resolver quién maneja el Mercedes ¿Dónde está la fotografía? ¿La otra? Pongan la otra, la otra ¿Dónde está la que sigue? Sí, la de Raúl ¿Vamos a verla, Raúl? En esta otra fotografía lo vemos tras regresar de su tradicional paseo en bicicleta sin asiento Me encanta montar bicicleta sin asiento Continúa siendo un misterio el verdadero motivo del retiro de Raúl al liderazgo del Partido Comunista de Cuba La teoría que cobra más fuerza es que desea dedicar más tiempo a cortejar a Kim Kardashian ¿Pusieron al Kim equivocado? Esa sí es Kim Kardashian Ahora que se divorcia de Kanye, bueno, ¿por qué no? Continuamos ¿Vieron los dos capítulos de la segunda temporada de la serie sobre la vida de Luis Miguel? Son increíbles Por fin una transmisión de streaming que puedo ver sin problema en casa ¿Ok? No sé, no sé, me quedé pegado No, no lo puedo evitar, Mark, de verdad, si no pregúntale a mi invitado de esta noche Ay, qué vergüenza con la visita Bien, en fin, la segunda temporada de la serie de Luis Miguel es maravillosa Comienza con el experimento genético que reproduce y separa al nacer a Luis Miguel de David Bisbal y de Cristian Castro Físicos muy diferentes con voces muy similares ¿Alguna vez ustedes han escuchado la imitación que hace Luis Miguel de Cristian Castro? No es buena, suena más bien a Bisbal Ahora bien, permítanme ahorrarles la sorpresa En el segundo episodio de la escena en que Luis Miguel está pequeñito y conversa con Bruce Willis Que no los engañen, el personaje que interpreta a Bruce Willis siempre estuvo muerto Amigos, esta noche tenemos un gran programa Nos visita el animador, cantante y actor Daniel Sarcos No se retiren, ya estamos de vuelta con más de Chaten por Mega TV